¡Suscríbete al canal! Un talentazo indiscutible, uno de los grupos más destacados, digamos que en los últimos meses o el último año, definitivamente para los corridos, nadie como ellos. Bienvenido a Pepe Sofis, el grupo arriesgado. Nuevos talentos, nueva organización, nuevos sistemas, nuevas fuerzas en convoy. Nuevos también los aparatos, no sé, cortos también largos, pero sobre todo, hay nueva generación. Tal vez ustedes ya han escuchado hablar, de estos amigos que patrullan la ciudad, ya se ven por Guadalajara. Más de diez trocas activadas, van cuidando a los muchachos, por órdenes del papá. Hay rumores y amenazas, hay envidias, hay encasas, hay recados de otra raza, queriendo sembrar terror. Más no saben lo que pasó, tal vez no quieren saberlo, mientras ellos quedan bueyes, y ando arriba del tractor. Y ya viene la cosecha, la firma todo el equipo, que ahorita anda en labor. Bienvenido al grupo arriesgado, aquí en Pepe Sofis, pues una grata sorpresa tenerlos por acá. Gracias por esta exclusiva, por esta primicia. Hola, compa Cepi, gracias por la confianza a todos, y pues chingón, muy buen arranque con esta canción de los nuevos talentos. Así es, no, pues muchas gracias a usted por invitarnos, ya ve que le dije que nos habían invitado a varias entrevistas y se elaboran el compa Pepe, la primicia ahí. Gracias siempre. Y pues aquí andamos echándole ganas, gracias a Dios. Gracias por la atención, y pues la gente ya estaba esperando qué va a ocurrir, qué onda con lo nuevo del grupo arriesgado. Tenemos una nueva cara que se llama Luis. Compa Luis, a la orden, aquí andamos compa Pepe. Está bien, y Luis, ¿de dónde eres, viejo? Tequila, Jalisco, ahí mero, Jalisco. No, madre. ¿Cómo estuvo tu entrada al grupo arriesgado? Tú ya lo seguías, escuchabas sus corridos, los habías tocado, ¿cómo estuvo tu onda? Sí, claro que sí, desde hace tiempo, pues fan del grupo. Tenía un, tenemos un norteño por ahí, unos camaradas y canciones, grupo arriesgado, grupo arriesgado, grupo arriesgado. Y ahí se fue dando la cosa y cuando menos esperé, llegó la llamada acá del compa Sepi. Qué bueno. Cariente. Sí, 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 sí. No, pero sí, andábamos echándole ganas y pues tirándole algo. Pues empezando otra etapa porque arriesgado, digamos, obviamente, pues está, recientemente está conformado, pues por nuestro compa del Panther Bélico, que ya no está en el grupo, pero antes del Panther, el grupo existía también, ¿no Sepi? Sí, así es, pues el grupo ya tiene, el nombre ya tiene 12 años, el grupo ahí echándole ganas, igual habían pasado otros cantantes, igual y pues sí, sí, ya cuando entró el Panther ya se fue hace como dos años y medio, más o menos, y ahí empezamos ya cuando empezó ya a juntar el rollo. Pues ya una nueva página en la historia de Arriesgado aquí con el compa Luis, pues debe tener así como cierta piel medio gruesa porque obviamente la gente siempre va a comparar, siempre va a decir y hay que pues demostrar o esperar a que la gente de alguna manera se acostumbre o tú cómo la ves. Sí, pues la neta, pues más que nada la comparación, siempre ha habido pues comentarios malos y todo, pero sí, ahí vamos poco a poco echándole ganas y pues que la gente le va gustando ya. Y este, y cantos bien, cabrón. Gracias, gracias. Digo, no por nada, se pide, se le ha de haber pensado. Me enamoró, eh. Este, se le ha de haber pensado, cómo, cómo se vivieron todos esos momentos, eh, muchachos que desde Tijuana haber vivido esa cancelación, eh, pues se empezó a correr los rumores, a mí de repente una amiga me mandó un mensaje, me dijo, acabo de ver unos güeyes que colgaron esta manta. Me dijo, por si les quieres avisar a los chavalos, este. Ah, sí, usted fue el que me avisó. Sí. Es cierto, no me he acordado. Y entonces, este, cómo, cómo se, o sea, cómo se dio ese momento, fue una decisión difícil, me imagino, en mucho sentido, ¿no? Sí, pues la verdad fue algo, algo bien fuerte, la neta, para, para todos, para toda la agrupación, eh, sí me acuerdo usted que me, que me envió, de hecho, yo estábamos, yo dormía con el, con el pantero, así, en cama diferente. Ajá. Y ya, y estaba yo, pues, y había pasado lo de los balazos y ese pedo ahí en la plaza. Ajá. Y ya estaba acostado, y me mandó un mensaje, me acuerdo que me llevó el mensaje de usted. Ajá. Y ya le dije, güey, ya viste, le dije al pantero, ya vio el pantero también, así, como que, ay, qué rollo. Y ya después, pues, ya los, 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 los otros, pues, la neta, sinceramente, como le digo a los plebes, la neta, sí, sí nos dio, pues, miedo a la neta, es la verdad, compa, pues, ¿quién no le va a dar miedo a eso, pues? Claro. Y entonces, yo, la neta, lo que traté de hacer ahí era, era proteger al equipo de trabajo, pues, más que nada, los plebes, pues, tienen su familia, ellos tienen, tienen hijos, todo ese rollo. Y la neta, pues, fue una decisión que, la verdad, yo la tomé, más el evento lo canceló el gobierno, pues, ¿sí me entiendes? Yo tomé la decisión de que, de que, pues, todos me estaban diciendo a mí, pues, no vamos, no vamos a ir, porque qué rollo. Y, pues, el pantero, pues, sí quiso, sí quiso ir, va, pero, pues, la neta, más que nada, el evento lo canceló el gobierno, y yo, y yo, pues, la neta, no, no, decidimos no ir, porque, pues, la neta, todo el equipo de trabajadores tiene familia y todo. Es mejor, yo pienso que en estos casos es mejor arrepentirse de no haberlo hecho, que arrepentirse de alguna tragedia que pudo haber pasado. Esto, como quiera, yo creo que la mayoría de la gente que estamos viendo, el 99.99% lo estamos viendo, hubiéramos dicho, ¿sabes qué, güey? Yo me abro, güey, no voy a andar arriesgando mi vida por esta madre. Sí, la neta, sí. La mayor parte de la gente no lo hubiéramos hecho, se respeta a los que sí, pero, eh, si hubiera ocurrido alguna tragedia con algunos de ustedes, o con el público, esa sí no hubiera estado fácil de, de superar. No, sí, nos vetan, compa, de todas las ciudades por ese rollo, y, pues, está cabrón. Ya, como dice usted, mi respeto para todo el que, 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 tomó la decisión, ¿verdad? Pero, eso fue más que nada lo que se tomó aquí en la agrupación, pues, de, fue tratar de proteger el equipo del trabajo, tienen su familia y todo el rollo, y la neta, como dice ahí la gente, eh, el grupo culona, te agarramos cura a nosotros, pues, pero, pues, si es cierto, pues, si no dio miedo, pues, la neta. Y, pues, aquí no, compa, la neta. Qué chingón, la neta, yo creo que contra la verdad, nada, no hay nada. La, de ser así lo que es, y, o sea, ¿por qué? Pues, porque, pues, ahí tiene, tiene todo el sentido del mundo. Y, este, en algún momento, pensaron en, en parar, o en, o, fue ya en ese momento en que decidieron, ¿sabes qué? Ya no vamos a estar juntos, ya, ya se sabía que no iban a estar juntos más. La verdad, sí, fue en ese momento, sí, platicamos ahí, en un cuarto, ahí estábamos, estamos nosotros, y estaba el planter, y ahí platicó, ya fue decisión de él, ahí, eso, de él, ahí dijo, pues. ¿De abrirse? Sí, ahí, y ya, no, pues, fierro, para adelante. ¿Dónde irse? O sea, la gente piensa que salimos, ya que le dije yo, nosotros nos hablamos y todo el rollo, pues, o sea, no salimos mal, pues, más, más toda la gente, pues, como es la gente también, va, pero, o sea, no salimos, como, o sea, más nos salimos, pues. No, pero, como que más, el haber seguido a lo mejor con la convivencia, algo tan reciente, a lo mejor sí se hubiera podido generar algo. Ah, sí, sí, de hecho, de hecho, eso platicamos, pues, de que, por eso, fue más que nada de los eventos también, que también decidimos ahí, que algunos no, 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 no hacerlos, y eso, porque, pues, ya estaba, ya estaba, como se dice, ya estaba dañado eso, pues, entonces, pero le digo, la verdad, no salimos malos, o sea, hasta, le digo que no salimos malos, porque hasta el Panther gana todavía regalías de grupo arriesgado, pues, o sea, salimos en los mejores términos, pues, la neta, o sea, hablamos y todo el rollo, pero, pues, obviamente, pues, cada de la gente como es y eso, va, pero, pues, ya cada quien, sea la de público, pues, que hace que, es, Aitana y Picochiano. ¿Y qué, por ejemplo, qué graba, qué, qué, qué va a hacer el grupo arriesgado en este momento, que antes no hacía, porque a lo mejor el Panther no le gustaba? Sí, sí, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, sacar música, más música y... O sea, digo, hay algo que, por ejemplo, dices tú, bueno, este batón me gustaba, no quería hacer esto, ahora vamos a grabar este tipo de música, que a lo mejor con él no lo hubiéramos grabado, o algo así. Sí, pues, pues, más que nada, música, pues, para todos, pues, ahorita, de hecho, ahora se estrenó un disco, no sé cuándo va a salir el video, pero ahora que es 31, se estrenó un disco ahí que se llama De Todo Un Poco y viene de todo, pues, de todo ahí. Viene esta rola con la que abrimos. Esta viene, salió solo con un video oficial y el disco ese, ahí no viene la canción, pero viene de todo, pues, se llama De Todo Un Poco. De Todo Un Poco y todavía no han, no tienen videos de ese todavía nada. De esos son puros, decimos puros musicales, pero son varias rolas, pues, o sea, son varios covers ahí que vienen de todo, entre canciones, corridos, y corridos para todos, pues, para, un corrido para toda la gente. Ajá, o sea, para todos los estados. Sí, para todos, para ir a tocar donde sea, la neta. Buenísimo, que, yo, pues, lo mejor, ¿no? Eso porque finalmente ustedes son música, independientemente de a lo que se dediquen otras personas o a quienes les piden ustedes sus corridos, el rollo de ustedes, pues, es la música, de eso viven y de eso es donde ustedes ganan su dinero, ¿no? Sí, así es, pues, somos músicos, no somos otra cosa y, pues, hay que trabajar. Buenísimo. ¿Qué más nos comparten? Ya sea, una canción, corrido, ¿qué onda? Mire, pues, aquí de una vela vamos a soltar una, 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 una primicia y es una canción ahí que se llama El Malo. Como, mi compa, el compositor, ¿es de allá de tequila? Sí, es de Matitán, de por allá, de aquellos lados, un grupo de unos amigos, pues, y me dijo, oye, a ver, ¿qué onda? Pues, es algo totalmente, nuevo, pues, siéntete seguro, ¿qué canción? No, si era, me gusta esta, esta, otra, vamos a grabarla. Alfredo Ibarra se llama, y otro chavalo también que la compuse ahí, inédita, ahí, para que... El Malo se llama. ¡Malo! Quierete un poquito y no me ruedes, quierete un poquito y no me llames, y no me busques, no me extrañes. De todo lo que dijiste a tus amigas, soy el malo, el que te causó daño, el malo, así me condenaron, ese que no merecía tu amor. Fui más que eso y tú lo sabes, ya por favor ya no te engañé. Fue malo, no pude evitarlo, cuando te tomé por elección, que fue el malo, tú le decías, mira nomás la culpa es mía, y tú muy buena, que tontería. ¡Malo! La culpa es mía. Qué... Hasta el malo. Gracias por la primicia, esto ya está en las plataformas musicales para toda la gente que... que los tenga ahí a sus playlists y todo, este, el grupo arriesgado. Zepi, ¿están ustedes como independientes o tienen algún sello más grande que los respalde? todavía andamos independientes ahí le andamos echando ganas yo soy de las personas que siento que si se puede echándole ganas digo yo no sé huevón yo leo a un machín de amigos que son músicos si se pueden hacer huevón preguntar, yo soy un preguntón y ahí así me voy hasta que sale algo bueno fíjate que tienes razón a veces estar más preguntando ¿y cómo le hago esto? ¿cómo hago lo otro? las cosas se pueden ir dando si otros lo han hecho, ¿por qué no? si, si, la neta si, pues ahí vamos a veces no estoy diciendo que las empresas algunas son malas algunas si son buenas, la neta, yo he escuchado entre otros colegas que están ahí y platican bien y como le digo, pero ahorita nosotros no estamos a lo mejor negados en trabajar con alguien, a lo mejor con un buen trato o algo y se hace pero ahorita estamos solo echándole ganas entre más pegado esté el grupo puede negociar mejor yo la neta yo así me siento y me pongo a negociar hasta a veces se enojan y eso pero pues es que yo también soy así pues hasta que ya me gusta y ya está contento uno pues y para adelante ¿de dónde estuvo ese pico? ¿de Costa Rica? soy de Costa Rica hay una sin Costa Rica de Sinaloa ok en el rancho ¿tú de tequila? ¿tú compa? igual de Costa Rica también ¿también? ¿igual ahí de Costa Rica? también somos de ahí del rancho ¿y ustedes eran camaradas antes de formar el grupo? ¿o no se conoció la música? sí pues todos estaban yo y él sí empezamos la música y yo el Chapo sí empezamos igualito en el mismo grupo los dos así ok mi compas pero antes de la música no se conocían sí también pero no eran camaradas de que vamos a ríos que vamos a echar desmadres sí de ahí del mismo barrio pues a ver cuenta que yo vivía en una calle y dos calles adelante vivía el CEPI ahí pues y así fue el rollo y ahí andábamos echando relajo y este de nuestro grupo y este también y este también de chiquito que iba del carrusel no se acuerdan que salía este no salía ahí con el pastel y el Winky yo desayunaba el Winky y pastel todos los días yo los días me comí un pastelito y un juguito Winky es muy interesante porque muchas veces pues los grupos se forman ya de pues ya son músicos y se reúnen por negocio lo que sea son pocas las bandas que hay que van creciendo y que de morro se conocen y de repente hacen un grupo sí la neta que sí sí la verdad nosotros yo sí me fijo mucho en estar así la vibra que estemos y la neta sí pues o sea como mi compa Luis cuando entró yo hasta fui a tequila le dije para conocer a tu familia antes de decirle que sí pues fui para con su familia y todo toda madre de su familia machina le mandamos un saludazo su mamá vende una comidona su mamá vende una comidona compa no la birria les gustó mucho tacos de barbacoa tortas ahogadas pero todo lo que le pongan a mi mamá y así un huevo revuelto sabe que tenga en la mano y la neta como le digo buena vibra machina y yo dije no la neta porque eso es importante la convivencia tan grande que hay pues si tiene que haber química y gente educada y la chingada sí la verdad que sí y antes de tomar la decisión sí me fijo en eso hasta en todo lo que entra la neta el que va entrando la neta aquí como lo cuando antes pues así o sea cero de andar con drogas o sea los plepos yo no tomo pues y los plepos toman pero así a veces tranquilón pues no de que a este güey le está haciendo daño la cerveza no pues la piedra y la chingada sí pues ya está todo pues hasta los estás y eso una vez hasta entró uno ahí que se jalaba un día duró compa eh na esto no lo quiero ir hay que lo meter hoy el caimán más grande del mundo no pues un día duró nomás este guacho no no pues bien es una responsabilidad no la neta esa madre lo contamina compa la neta contamina después el otro y así se va y de rato empieza todo un problema vale más estar así bien no pues por algo eres el líder porque tienes esa ese carácter eh compa pues que más un corridón o canción o qué ahí está una inédita también ahí de un corrido ahí se llama la fiesta y es verdadero ese así está la fiesta si quieres por ahí se escuchaban que allá en la sierra varios cuernos retomaban el compa 21 allá en los mayos una fiesta celebraba mi pariente ñoño y el 50 ese día me acompañaban y con mi corrido empezaron la descarga toquen la que sea y después que siga la mesera y eso en elabarda que esta noche no es como cualquiera va bien el negocio y ahorita traigo la cartera llena pase hacia la arriba que me cuida por donde quiera mi canal chapío ahí estamos puestos pa' lo que se ofrezca y para el muchacho andamos bien firmes para la empresa gente del sombrero no más para que sepan ay quedó perrón es cierto que en Culiacán en los cruceros venden sombreritos o pedacitos de pizza así para que lo quiera poner en su carro si la neta sí hasta aquí visto la neta no en los cruceros pero que los carros los traen de allá pues lo ponen aquí a la chingada sí ese corrido está bueno la fiesta se llama es verdadero el corrido es de verdad pero pasó algo en la fiesta o no pasó ni mal pues ese que pasó de que dice el corrido ahí dice no no todo normal para que si en la fiesta por ejemplo el vato nos decía toquen la que sea y después toquen la mesera la que sea es una canción también se llama pues la que sea y ya después y el que suena la barda y así o sea lo que nos iba diciendo el vato lo fuimos poniendo ahí en el corrido yo no yo no entendía muy bien si obviamente la mesera pues si sé cuál es la canción de la mesera pero no entendía muy bien lo que la barda y si bueno que esa era la barda que iban a disparar la barda es un corrido que es del chaval que estábamos tocándole ahí pues y después toquen la barda decía ahí va para arriba la barda el que dice quien lo hizo ese ponchito el viejón el tirante él fue el compositor no el de la barda ese lo hizo el compa ponchito Alfonso Payán a tu madre pues ahí está es parte de lo que está en eso no es lo que le hemos tocado aquí nomás ha salido el primer corrido la del malo tampoco no ha salido y la del y la del la de la fiesta tampoco son inéditos pues te da cuenta muchas gracias son primicias para toda la gente que quiere escucharlos al chingazo y sobre todo completas también ya saben que cáiganle a las plataformas de todo un poco es como se llama ese que va a salir ahí todo un poco para que lo escuchen para tener más repertorio de alguna manera este es la idea o que si pues es que la idea es como es una nueva etapa la neta yo tengo como que bueno todos pues la estrategia es de que sacar música pues yo lo que digo siempre me dicen otros músicos que no saques mucho que llévate de sencillo compa es que si sacas 5 canciones en el mes capaz ni pega ni una y si sacas 30 pues a lo mejor perdidas 1 o 2 van a jalar pues así me entienden tiene más posibilidades y entonces si estamos grabando grabando pues hay que sacarla que la tenemos aquí para que la queremos guardar dice el otro tiene mucho sentido que más que otra que otra lo hace bien tan Luis a ver playita la playa es un cover de la oreja de Van Gogh ahí grabamos un videito oficial también ahí para que lo esperen no sé si aún me recuerdas nos conocimos al tiempo tú el mar y el cielo y que me trajo a ti abrazaste mis abrazos vigilando aquel momento aunque fuera el primero y que me trajo para ti si pudiera volver a nacer debería cada día amanecer sonriendo como cada vez como aquella vez te voy a escribir la canción más bonita del mundo voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo y un día verás que este loco ya poco se olvida por mucho que pasen los años de largo en su vida la playa la playa está muy bonita esta canción es muy buena segunda tú compa muchas gracias nos ajustamos te ha puesto atención muchas gracias siempre has querido ser segunda voz tú o como se te dio esa tonalidad en realidad antes de cantar yo en el grupo de hecho ya después ya después ya después con nosotros el Panther ya nos acomodamos ahí pues estamos cantando y eso ya si nos acomodamos yo con la segunda le hice segunda en una canción cuando la calamos y a los plebes como que se escucha chilo y de ahí ya me agarré pues y de ahí ya pues me fui en la segunda ahí se disfruta también ser segundero y la neta se saborea mucho ser segunda como que uno como que como si tocara la batería el sabor ahí es como si tocara la batería cuando él me imagino que si toca la batería te sabora más chile la segunda también pues ok a toda madre posiciones de poca madre muchachos muchas gracias por venir aquí a Pepe's Office darnos esta esta primicia darnos la oportunidad de hacer al público aquí de de este canal pues quien conozca esta nueva página que se está empezando a escribir del grupo arriesgado acá con Luis en el acordeón y la primera voz este y pues ya han estado haciendo en vivos fotos que han estado haciendo esto ya los videos ya están ahí ah pues está este video de los nuevos talentos si pues ahí andamos trabajando haciendo música se vienen videos de esa de la del malo en redes sociales hace cuando oficialmente presentaron a Luis hace como un mes va como un mes ahí lo subimos un caballo le gustan los caballos al viejo pues y ahí salió presentándose pero así como le digo andamos ahí grabando vienen varios videos oficiales videos en vivo ya tenemos bastante música para toda la gente ahí la estamos soltando poco a poco pero pero seguidón seguidón y pues vamos bien la cosa la neta todos muy contentos todos los que hemos platicado que estamos muy contentos de que si ha tenido buena respuesta el compa Luis y obviamente pues hay mucha comparativa bueno o malo como digo ni entrable en uno ni entrable en uno con eso el tiempo pasa y se respeta Machín este al Panther que tiene su look tiene su estilo tiene su pedo pero pues ha habido muchos grupos que la gente ni se entera luego que este era cantante de este ah chinga poco o sea yo siempre les pongo ejemplo de recoditos mucha gente ni idea de que Pancho Barraza fue cantante de los recoditos alguna vez y así como eso un chingo hay varias veces que pues tanto le va bien al grupo como le va bien al solista este así es de que creo yo que arriesgado de alguna manera están apenas o sea se han salido un chingazo y se han llenado lugares y todo pero la historia de arriesgado para mí casi que está empezando si si la verdad que si como le digo pues trabajando y eso vamos a llegar al gusto de la gente va a ver el primero Dios ya estamos llegando pues ese video le digo tiene como 700 mil vistas ya casi el de los nuevos talentos como en 10 días 11 días va muy bien y ahí en el YouTube muchos comentarios buenos entonces igual o sea le estamos echando ganas y con la yo creo machín en Dios y con la bendición de Dios el que ora bien le va bien compa y eso no 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 tiene explicación así la cosa así la vida pues toda la suerte del mundo en esta nueva etapa y en Pepe Sofis la primicia del grupo arriesgado Do You Do You